¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y muy bienvenidas a este hermosísimo programa que tanto queremos y que ustedes también quieren y lo están esperando, estoy segura. Bueno, te quiero comentar que estamos armando algo que te va a encantar. Son unos sorteos que ya la semana que viene te vamos a ir dando las bases de todas las cosas que hacemos acá, cosas lindísimas, que vos vas a tener que estar atenta a las revistas, al programa y te vas a llevar algo lindo. Lo único que tenés que hacer es entrar en Facebook. Ya te vamos a ir contando. Bueno, te voy a contar qué tengo puesto hoy. Un suéter, un lindo suéter, escote-bote, es en un hilado flamé fino, muy lindo y está totalmente bordado en cintas por mi querida amiga y artesana, la señora Ila Rinaldi, que hace cosas tan lindas en cintas. Es una bordadora excelente. Espero que te guste, es muy lindo. Bueno, te voy a contar que tenemos hoy un programón, por supuesto. Hoy nos visita la señora Mónica Sayuz, que nos va a pintar un hermosísimo alajero. Bárbaro, para guardar todas las joyas. Tenemos un montón. También estamos con la señora Elvira Reckia, que nos va a hacer un show de pizzas. No sabés, están acá, las estoy mirando, se me hace agua la boca. Y eso que es tempranito. Y también, en crochet, nos visita Andrea González y nos va a tejer un lindísimo suéter, que es más bien una campera con capucha. Ya la vas a ver, te va a encantar. Así que prepárate un matecito, un tecito, ponete cómoda, mi reina, que ya arrancamos. Vamos, bienvenidas. Ya salió el número uno de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. Espectaculares Lilium, elegantes amapolas sobre una camisa, almohadón con osito para los chicos, guarda con frutas y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso fotográfico y moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número uno de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. Si aguda. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Muy bien, Norma. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar nuevamente acá en el programa. Me alegro mucho. Nosotros también. Bueno, muchas gracias. Quería recordarle a las señoras. Ay, sí, me estabas contando. La semana que viene, el número uno de Pintura sobre Madera, con preciosos proyectos. Increíbles. Me gustó. Vi el suplemento de muebles. Sí, muebles. Qué lindo está. Así que bienvenidas, crece y siempre. Toda la vanguardia. Siempre más. Siempre más. Para nuestro querido público. Así es, así es. Y hablando de gente, mira, quería agradecer la cantidad de llamados, de mensajes que hubo en Facebook por mi cumpleaños. Así que no quería dejar pasar de agradecerle, la verdad, a todo el que se molestó en mandar mensajes, en hacer llamados. Así que bueno, un beso para todas. Sí, sí, es lindo. Y acá te traje también algo para la revista, que van a ver en la revista este alajero. Bueno, es un alajero. Sí. Un alajero es lo que uno quiera poner. Es lo que uno quiera poner. En este caso guardamos la billetera. Viste que las mujeres tenemos montones de cosas. Y bueno, así que les vamos a contar cómo lo realizamos. Realizamos que es una técnica muy fácil. Vale, vamos a ver. Te dejamos. Gracias. Bueno, hola a todas. Y bueno, como le decía Norma, esta caja es realmente simple de hacer. Mira lo que hice. Sobre una base negra de aquel hílico negro, transferí el diseño, que vas a ver que en la revista te lo vas a encontrar. Y es sumamente didáctico como está hecho. Lo transferí con carbónico blanco, como ves acá en el paso. Yo este paso lo voy a dejar acá para que vos lo vayas viendo. Y para que esto te resulte fácil, mira lo que hice. Respeté las líneas del diseño, pero a todos, a las hojas, a cada pétalo de la rosa blanca en blanco, de la rosa amarilla en amarillo, y a las perlitas blancas en blanco, le di una base de acrílico, de acrílico decorativo. Vas a ver que esto va a hacer que el óleo con el que vamos a trabajar realce mucho más. Y aquí vengo. Es una técnica de óleo increíblemente fácil. Mira lo que vas a hacer. Voy a colocar blanco. Voy a comenzar especialmente por la rosa blanca, porque tiene una trampita. La rosa blanca vamos a dar una base de blanco, respetando esa línea que dejaste de diseño sin pintar, sin acrílico. Vos vas a dejarla, vas a dar la base a determinada cantidad de pétalos, no des a muchos a la vez, porque si no te vas a marear. Y para hacer realmente fácil esta flor blanca, sobre todo quiero señalarte eso. Mira lo que vamos a hacer. La flor tiene que ser blanca, y vos la luz la pusiste ahora en este momento. Entonces yo voy a limpiar el pincel de blanco, voy a tomar un poquito de sombra natural en mi paleta, que con la base blanca, al apastelarse, nos va a ensuciar. Ya ahora sí pisas la línea del diseño con el color de sombra. Vamos a ensuciar el área de sombra, pero te vas a cuidar de no ensuciar todo el pétalo, porque si no la flor va a dejar de ser blanca. Y esta es una manera muy rápida y muy didáctica. Viste que nosotras somos terriblemente ansiosas. Nosotras somos exactamente igual que vos, entonces queremos terminar ya. Mira una cosa, acá hay una línea que entra, yo quiero que observes bien esto. Ves que la línea viene recorriendo, entra y vuelve a salir. Donde sale es donde vos vas a colocar un poquitito de sombra, poquito, no pongas mucho. La vas a ubicar, la vas a trabajar a penitas y vas a dejar la parte blanca, la línea que entra en blanco. Con este pincelito que es un encanto, este pincel de Artística Divo, uno sabe qué lindo que es, vas a suavizar la línea que va a quedar entre el sombra natural y el blanco. Apenas si lo vas a tocar, es solo para acomodarlo. Pero ¿qué es lo que te genera vos? El área de volumen. Así vos vas a ir realizando, yo este paso también lo voy a dejar acá y te voy a mostrar uno mucho más avanzado. ¿Ves que aquí yo fui separando todos los pétalos de la flor blanca? Bueno, lo mismo vamos a hacer con la flor amarilla. Nosotros vamos a dar la base, obviamente, a amarillo. Una vez que vos colocás el amarillo, recién ahí te vas a, primero, arrimarte con un poquito de rojo de cadmio, que al juntarse con el amarillo, va a dar como un naranja. Estas van a ser las primeras sombras. Y del otro lado, como hicimos anteriormente al amarillo, le vamos a poner un poquitito de blanco para poder iluminarlo. ¿Ves que cuando uno coloca el blanco, que es muy puro, sobre el amarillo, que es un color que le va a ganar, obviamente, el tono va a bajar y va a dejar de ser blanco. Mira lo que voy a hacer, esto te lo quiero enseñar también. Vos el pincel lo vas a tomar de los pelitos y lo vas a pasar muy suave, no fuerte, porque el pelo se dobla. Muy suave, vas a venir a peinar y así vas a venir pintando absolutamente todos los pétalos. Cuando trabajemos con el verde, vamos a hacer lo siguiente. Vas a poner una base de verde y en el área de sombra, que ya el verde lo vas a tener, vas a intensificar esas sombras con un poquito de gris de pein. Y en el área de luz, con el mismo amarillo de cadmio, vas a venir a trabajar sobre el húmedo del verde, vas a venir a trabajar con el amarillo y vas a ver que solo se va a ir fundiendo y se va a ir aclarando. Así vas a ir trabajando toda esta base. Y lo mismo vas a hacer con las perlas. Van a dar, viste que fácil que era, van a dar una base de blanco y van a terminar dándole unas sombras con el sombra natural. Yo lo que elegí en este caso es barnizarlo para que el acrílico no se, para que el óleo, perdón, no se mueva con el barniz en aerosol. Es ideal, vos lo barnizas con el barniz en aerosol, queda translúcido, le da la protección necesaria y no se te corre el óleo. Así que después hay que esperar que seque y a disfrutarlo. Perfecto, muchísimas gracias, Mónica. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Norma. Claro, bueno. Y ahora seguimos con un, nos vamos a un corte y luego seguimos con crochet y el show de pizza. Ya está en todos los kioscos el número uno de omelettes de ediciones bienvenidas. Riquísimo omelette de hongos y fontina, tortilla de papas a la española, crepes de rúcula y salsa blanca, panqueque de coco y mucho más. Recetas fáciles y económicas para lucirse. Es el número uno de omelettes de ediciones bienvenidas. Imperdible. Ya salió el número uno de aprendiendo a pintar en tela de ediciones bienvenidas. Espectaculares lilium, elegantes amapolas sobre una camisa, almohadón con osito para los chicos, guarda con frutas y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso fotográfico y moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número uno de aprendiendo a pintar en tela de ediciones bienvenidas. Sea good. Ya está en todos los kioscos el especial de goma eva, hadas y princesas, preciosos seres mágicos para jugar y decorar la habitación de las niñas. Adita traviesa, bella bailarina, hechizos en el viento y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso y moldes a tamaño natural. Es el especial de goma eva, hadas y princesas para darle la bienvenida a un mundo encantado. No se la pierda. Hilados cisne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, bien. Bien, contenta y agradecida por la invitación. No, por favor, al contrario. Ah, le tenemos que decir a las señoras, antes que me olvide, que ya está la revista número dos de crochet en los kioscos. Así que apurarse porque se agota y después nos dicen, ¿qué pasa que mi kiosco me dice que no la tiene? Apúrense, está lindísima. André, tenés una lindísima campera con capucha. Sí, es un suéter, pero bueno, como habíamos hablado anteriormente, puede ser que se puede abrir, poner un cierre y hacer una linda campera. Sí, sí, sí. Te muestro, sí. Además es en un punto abanico, fantasía, porque no es el abanico, abanico que conocemos. No, es una fantasía de abanico que es muy fácil, pero bueno, por los comentarios también de Facebook, hay chicas que recién comienzan, entonces trajimos algo un poco más elaborado, pero con un punto fácil, para que todas se puedan animar. Para que todas se animen, exacto. Bueno, te dejamos trabajar. Gracias, Norma. Bueno, para empezar a hacer este suéter te voy a contar los moldes. Vamos a hacer los moldes, van a empezar con 50 centímetros para la espalda. Van a tejer 4 centímetros en vareta, haciendo una especie de elástico y continúan un total de 61 centímetros, dejando 15 centímetros, que equivalen más o menos a 6 abanicos de cada lado para los hombros. Pasamos a la delantera, tejemos también 50 centímetros por un total de 61, dejamos 20 en el medio para el escote, que equivalen más o menos a 8 abanicos. Las mangas son de 22 centímetros, con los aumentos respectivos, un total de 37, y la capucha de 45, tejemos recto 15 centímetros, cerramos 6 abanicos de cada lado, que ahora yo les voy a enseñar de qué se trata, y volvemos a tejer recto por 15 centímetros más, que equivalen a otros 6 abanicos. Bueno, como te cuento siempre, vas a hacer los moldes en una cartulina o en un papel molde, siempre apoyándose en esa base para que no se empiece a deformar el tejido. En el crochet tenemos que trabajar de esta forma. Te voy a contar, es muy fácil. Tenés que tejer una cadena múltiplo de 6 más 1, porque los abanicos, esta fantasía de abanicos, se trata de ser 6 puntos varetas doble. Entonces yo te voy a mostrar, acá en esta muestra, siempre vamos a tejer una muestra para que vos sepas cuántos abanicos entran en tu molde, porque según el hilado, en este caso estoy trabajando con hilado sereno y con una aguja número 4. Es un hilado hermoso, que tiene un poco de pelo, es precioso. Pero yo acá en la muestra, y para que vos me puedas ver, te voy a tejer con aguja número 5 y un hilado un poquitito más grueso y un color contrastante. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vas a tejer una cadena múltiplo de 6 más 1 y vamos a empezar a hacer varetas. Toda la hilera de abajo, que es una especie de elástico, con varetas. Vas a levantar 4 cadenas, que equivalen a las varetas dobles, y esto es un juego de fantasías de abanicos de varetas dobles. Yo te voy a mostrar de qué se trata. Vamos a hacer 5 varetas dobles picando en el mismo punto. Yo acá hice 3, te voy a mostrar. Vareta doble es doble lazada, pico, sacamos 2, sacamos 2 y otras 2. Son en 3 tiempos la vareta doble. Hacemos otra, pico, sacamos 2, 2 y 2. Acá tenemos las 5 varetas dobles. Hacemos 2 cadenitas de espacio y volvemos a hacer otra vareta doble en el mismo lugar. Este es el juego de abanicos, de la fantasía de abanicos. De este punto consta todo el suéter o la camperita que quieras realizar. Vamos a dejar 6 varetas base y vamos a realizar otra vez el juego de abanicos. Por eso yo te explicaba al principio que tiene que ser múltiplo de 6 más 1. Bueno, sacamos, volvemos a tejer. Siempre van a hacer 5 varetas dobles con una separación de 2 cadenas y una vareta doble más. Te hago este. Vamos por la cuarta. Es muy fácil, el hilado es muy lindo y te vas a animar a hacerlo. Ahí está. Ahora hacemos una separación de 2 cadenitas y volvemos a hacer la vareta doble. Bueno, cierro. Cuando llegamos, ves, yo te muestro acá. Se trata de hacer esta fantasía. Todos abanicos separados por 2 cadenas. Vamos a subir con 4 cadenitas, que es la altura que se le da a la vareta doble. Y te muestro en este color, que es muy lindo también. Ya lo tengo un poquito más avanzado. Esto es una muestra. Siempre realizan una muestra. Ya saben que las manos de las tejedoras son distintas. Nos todas tejemos de la misma forma, según el hilado de la aguja que usen. Subimos con 4 cadenas. 3 y 4. Damos la vuelta. Y en la vuelta siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer las varetas dobles en el hueco que quedaron entre las 2 cadenas. Hacemos doble lazada. Picamos. Sacamos 2. 2 y 2. En 3 tiempos. Yo les voy a hacer un abanico completo. Así les paso a explicar cómo es el tema de las disminuciones en el momento de la capucha. 1, 2, 3, 4. Lo voy a hacer lento para que me puedan seguir y para que las chicas que nos escriban se animen a hacer esto un poquito más elaborado y salir del típico bolero. Separamos por 2 cadenitas y la última vareta doble. Ahí está. Se los dejo acá en la mesa para que lo puedan ver bien. Siempre una muestra, Norma, como digo, porque según el material, es fundamental porque yo les puedo decir que el cierre equivale a 6 abanicos y bueno, según el hilado que usen, según la aguja y la mano de ustedes, cambia. Cada tejedora tiene su mano. Su mano. Norma, para la capucha, cuando tenemos que hacer la disminución, que igualmente vamos a hacer un especial de aumentos y disminuciones porque nos consulta mucho. Sí, es muy importante eso, sí. Vamos a dejar, vamos a venir hasta el final, dejamos 6 abanicos sin tejer, vamos a suponer que acá hay 6, suben y después en el molde ustedes van a ver que tienen letras, unen, por ejemplo, A con A, B con B, es donde cierran, se arma la capucha. Dejan 6 abanicos sin tejer y antes de llegar a los últimos 6 abanicos, dejan de tejer, tejen recto 15 centímetros y ahí cierran. Pero bueno, siempre sobre el molde es más fácil y se pueden guiar. Para hacer la capucha. Para hacer la capucha, para hacer, sí, 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 para las mangas igual. En las mangas hay un poquito de aumento, por eso en la próxima vamos a enseñar aumentos y disminuciones para que no se les deforme las prendas. Lo vamos a seguir reiterando, que es la duda que tienen todas. Bueno, sí, sí. Gracias, Andrea. No, por favor, gracias a vos, Norma. Bueno, y ahora seguimos con Elvira y el show de pizzas. Ya está en todos los kioscos el número 1 de omelettes de Ediciones Bienvenidas. Riquísimo omelette de hongos y fontina, tortilla de papas a la española, crepes de rúcula y salsa blanca, panqueque de coco y mucho más. Recetas fáciles y económicas para lucirse. Es el número 1 de omelettes de Ediciones Bienvenidas. ¡Imperdible! Bueno, Elvi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Un placer, como siempre, señoras y señores. Con nosotros la señora Elvira Reca, nuestra ecónoma preferida. Y bueno, esto sí que es un show de pizzas. Sí, un show de pizzas. ¡Wow! Porque después que termina el programa nos quedamos viendo qué vamos a hacer para la próxima vez y nos hace el mediodía. Y bueno, estaban reclamando el almuerzo a los chicos, así que el show de pizzas. Y realmente esto se te hace agua a la boca porque es una, parece una más rica que la otra. Sí, está muy rica, muy rica. Vamos a explicar todos los secretitos. Bárbaro. Te dejo así. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes saben que yo comienzo siempre de atrás para adelante o de la mitad para otro lado, pero bueno, hago todos los pasos. Entonces voy a empezar por la masa que ya tengo. Fíjese, esta es la masa que ya la voy a explicar, que es muy fácil de hacer, que ya está elevada. Esta masa ustedes la van a volcar sobre la mesada. Miren qué hermosa que es, una belleza. Así, sobre la mesada. Y van a dividir en bollos, más o menos bollos de 300 gramos. De esta manera. Cada bollo de estos, ustedes lo van a dejar nuevamente descansar un poco. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no, no lo podemos estirar. Entonces lo que yo hago es, en asaderas ligeramente aceitadas, pongo los bollitos y los voy dejando que descansen. Cuando esos bollitos ya descansaron, esta masa la vamos a poner por acá. Epa. Bueno, donde hay cocina, hay ruido. Si no, no hay cocina. Tiene que haber ruido y olores. Tenemos las otras dos masas. Yo hice cuatro, con un kilo le salen cuatro. Tenemos las otras masas que las vamos a estirar con las manos. Ven que de esta forma se debía en la masa. Si no, de lo contrario, no podríamos extenderla porque no se distendería. ¿Qué vamos a hacer? A una de estas, para hacer las prepizzas, le voy a poner una salsa de tomate, que esta salsa es todo en crudo. Ya van a tener las recetas en la página, así que pueden tenerla perfectamente a mano. Incluso la pueden frizar. Esta es una. La dejo un ratito y luego esta masa la vamos a precocinar. A la otra la voy a hacer con cebolla. Que si ustedes quieren cebolla y queso, sino cebolla sola. Y acá el secreto. Esta cebolla cruda, no cebolla rehogada. Lo que yo sí hago en esta cebolla es espolvorearla con sal. Entonces, al espolvorear con sal, miren esto. Larga todo el líquido. Todo ese jugo fuerte que tiene la cebolla lo larga. Presionamos de esta manera. La colocamos en forma abundante sobre nuestra prepizza. O masa de pizza todavía. La dejamos un ratito, cinco minutitos, nada más. Y al horno para precocinar o cocinar. Precocinar que esté blanquita, apenas un piso. Y de esa forma luego si le quieren poner queso, le ponen el queso y la terminan de cocinar. Si no, las precocinan. Esta es una prepizza que está precocida. Esta es la de tomate. Fíjense en la base. Y a esta la vamos a hacer con muzarella. La muzarella si la pueden rallar o cortar chiquitito, mejor. Yo uso la máquina de picar carne que me viene bárbaro. Entonces queda de esta forma. Le vamos a poner el jamón, que puede ser en fetas y si no en tiras. Para cambiar un poco. Para que tenga ese aspecto casero, ¿no? Ahí está. Y morrones. Morrones si son rojos, si son verdes son pimientas. El morrón viene de morro. Porque a veces dicen morrones verdes, no me gusta. Siempre me enojo con esas cosas. En la época que los morrones o los pimientos están baratos, ustedes los van a asar en el horno hasta que se ampolle la piel. Y una vez que se ampolló, la van a poner en una bolsita y ahí se va a aflojar perfectamente. Entonces lo que van a hacer es pelarlos, quitarles las semillas y hasta los pueden tener frizados. Esta así como está, va al horno. Cuando la retiran, lo que van a hacer es colocarle orégano, un chorrito de aceite de oliva y las aceitunas. Otra pizza hecha. Se va a la segunda. Vamos a la tercera. Acá tenemos queso pate gras. Puede ser otro queso que a ustedes les guste perfectamente, pero este queda muy bien. Huevo duro. Más o menos dos huevos duros para esta pizza. Con un kilo, con la receta completa, le salen cuatro a cinco pizzas. Los palmitos. La cantidad que quieran. Si no lo hacen con huevo duro y provolone o queso rallado, queda muy bien también. Todo es al costo y a lo que uno pueda hacerlo. La pizza es un comodín espectacular. Ahí está. Y se fue la tercera. Vamos para acá. Y esta es una que tenía mozzarella, pero la precociné de nuevo. O sea, la llevé hasta que se fundiera, mejor dicho, la cociné, la precociné con la salsa de tomate, le puse la mozzarella y la terminé de cocinar. ¿Por qué? Porque a esta le voy a poner, fíjense, rúcula, panceta salteada, queso rallado. Esto es una delicia. ¿Y con qué voy a saborizar esto? Con ajo. Yo el ajo lo pico, lo guardo en el freezer bien chatito. Cuando lo necesito, lo agarro, lo pongo en aceite, así de esta manera. Condimentamos con un aceite de ajo. Esto, esta sí, va todo acá arriba. Fíjense ahí. Y se sirve, ni bien sale del horno, se le pone la rúcula y todos los ingredientes. Vamos a acomodar con las manos porque es la mejor manera de que los ingredientes queden perfectos. Ahí está. Y se fue la cuarta. Y ahora sí, ¿cómo hago la primera si no tengo la receta? Vamos a la masa. Acá tenemos harina que ya tiene la sal. Le voy a poner el aceite. Esta es una cuarta fórmula, por si ven chiquitito, es para ser más rápido. Vamos a poner el aceite, la levadura espumada, ahí. Que la espumé con la levadura desgranada, con un poquitito de agua, azúcar y un poquito de harina. Vamos a comenzar a mezclar el agua. Ahora, cuando hace frío, yo les recomiendo apenas templadita, si es necesario la calientan un poquitito. Comenzamos a mezclar todo esto. Muy bien. Y ya tenemos la masa. Mientras yo hago la masa, les quiero mostrar esta que yo tengo acá. Esta es una masa sin nada, que está precocida. ¿Qué significa? Que yo las puedo tener así. Y una vez que las necesite, o sea, las guardo en bolsa, en el freezer. Y cuando las necesito, las voy sacando y le pongo o la cebolla o la salsa de tomate. Lo que ustedes quieran. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es un restaurante esto? Es un restaurante, es una pizzería. Una pizzería. Esta masa, ¿no? Más bien tiernita. Después la ponen sobre en la mesada y las seguimos amasando. Ajá. Ya vieron cómo queda. Yo sigo así después. Tenemos una más para comer. Una más. ¿Y esto qué hay que estirarlo? Esto después hacemos las bollitas, ¿viste? Como dice, que los corté, los dejo levado, los corté. Una vez que se distiende, lo estiramos. Perfecto. Bueno. ¿Eh? Señoras, a hacer pizzas y a la familia agradecida. Por supuesto. A quien no le gusta la pizza, ¿no es cierto, Elvin? Exactamente. Así que, bueno tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, chicas. Nos quedamos sin tiempo. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este programa, que hayamos sido de una grata compañía para ustedes. Eso es nuestro mayor deseo. Y que puedan hacer todas las cosas lindas que les enseñamos a hacer. Las espero mañana, si Dios quiere como todos los días. Un beso enorme. Un beso enorme, las quiero muchísimo. Disfruten del día. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.